Con las manitos para arriba, menea para mí Con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Con sabor, con sabor Me gusta cómo mueve la cola Y cómo estás, salvada y trola Me gusta porque eres tan bruta También me cabe que seas bien fruta Mueve la colita pa' delante y para allá Mueve todo sin tu vida, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres fumar Cómo me pega mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres fumar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí, menea para mí Ay, menea para mí Con las manitos para arriba, menea para mí Con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, así, así Me gusta cómo mueves la cola Y cómo estás salvada en trola Me gusta porque eres tan bruta También me cabe que seas bien fruta Y mueve la colita pa' delante y para allá Mueve tu cinturita, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres fumar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí, menea para mí Ay, menea para mí Borracha, agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí, menea para mí Ay, menea para mí Con las manitos para arriba, menea para mí Con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Así, así, menea para mí Así, así, menea para mí Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella yo no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida Si él está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo en su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Y ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir La veintiuno Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Y si las miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que en un instante en que no piensa en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Y aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo Que siempre mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Me conozco tu debilidad Y cómo haces para devolverme Si no soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por el reto Sin decir de nada Haciendo lo lento De tu mirada y la mía Aprovecha el momento De tu mirada y el deseo es tanto que llevo por el reto Y la mía Conozco tu debilidad Y cómo haces para devolverme Si no soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por el reto Sin decir de nada Haciendo lo lento De tu mirada y el deseo es tanto que llevo por el reto Aprovecha el momento Mami, mami Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía ¡Arriba! ¡Che, che! ¡Para siempre! No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me lo exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Tu locura me hace volar Tu locura me hace volar Me lleva a donde yo quiero estar contigo Cada mañana al despertar Abro los ojos y tú estás Que eres la luz en mi camino Cada mañana al despertar Abro los ojos y tú estás Que eres el aire que yo respiro Mi verdadero amor Mi verdadero amor Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Tu locura me hace volar Me lleva a donde yo quiero estar contigo Cada mañana al despertar Abro los ojos y tú estás Que eres la luz en mi camino Cada mañana al despertar Abro los ojos y tú estás Que eres el aire que yo respiro Mi verdadero amor 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 Escapémonos, tan lejos de aquí, distantes de todo En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos Escapémonos, de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas No en nuestras vidas Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos, amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, tal que podrán decir Donde dormamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Escapémonos, por necesidad Si el amor está, no hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escapémonos, de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben, no están más en nuestras vidas Para que estemos solos, amor, en nuestras vidas Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos, amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, sin preocuparnos más Sin preocuparnos más, tal que podrán decir Donde dormamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Para que estemos solos, amor, en un día sin ti Sin preocuparnos más, sin preocuparnos más Sin preocuparnos más, tal que podrán decir Donde dormamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Saber que estás ahí, que estamos solos Escafémonos Escafémonos Escapémonos, escondámonos El pasador a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez El pasador a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amanió bien al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará a su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amanió bien al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida no puedo? Nunca he podido alejarme de ti, ¿oíste? ¡Oh! Y vamos con las palmas arriba Porque llegó la nueva luna ¡Ahí! Cumbia de la buena Y dice ¿Cómo es? ¿Cómo es? Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás Y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida el sol para mí ¡Adiós! Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Arriba! Y goza, goza ¡Garucha! Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás Y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida el sol para mí Dice Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brilla para mí Mamadera Y se va Y se va Y se va Y se va Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy sedosa Y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza Me cena con todas De cerca me marca Pregúntala ahora Que yo vuelvo a casa Se enoja si alguna Me mira la cara Y cuando salimos Te cuento qué pasa Si miro una rubia Pellicón O alguna morena Pellicón Si miro una flaca Pellicón O alguna gordita Pellicón Si miro de rojo Pellicón Si beso a una amiga Pellicón Es algo terrible Con su pellicón Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Tan bonita pero muy sedosa Y yo tanto la quiero a mi chica, mi moza Espera Tan bonita pero muy sedosa Y yo como la quiero a mi chica, a mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, a mi moza Me cena con todas, me cerca de Marta Pregúntala ahora, que yo vuelva a casa Se nota si alguna, me mira la cara Y cuando salimos, te cuento que pasa Si miro una rubia, o alguna morena Pellicón, si miro una placa, o alguna gordita Pellicón, si miro de rojo, si beso a un amigo Pellicón, es algo terrible con su pellicón Tan bonita pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, a mi moza Tan bonita pero muy celosa Y yo tanto la quiero a mi chica, a mi moza Se va Cumbia Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas, donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mi amor Ahora te alejas, que burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas, donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mi amor Ahora te alejas, que burlas de mi amor Ahora te alejas, que burlas de mi amor Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, que burlas de mi amor Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Música 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 Ay Andrea Si pinta una chucha Rebollas tus caderas Si pintas los tragos, no perdes el control Si pintas los fibres, revoleas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, así, con las piernas abiertas Ay Andrea, vos sos ligera Ay Andrea, que puta que sos Ay Andrea, te gustan las hijas Ay Andrea, que puta que sos Si pintas los tragos, no perdes el control Si pintas los fibres, revoleas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, así, con las piernas abiertas Y te mueves así, así, con las piernas abiertas Y te mueves 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 así, con las piernas abiertas Más me sobrabas tú Más me sobrabas tú Y te mueves así, con las piernas abiertas 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 Y jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse No haces si hicimos las maletas Antes de prender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Ay, tú Aire que respiro en aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Tú se necesitas para no marchar Tú me das amor Ay, tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Tú Aire que respiro en aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Se necesita para no marchar Tú 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 Bebé, cómo has estado Tal vez no sepas quién soy Tal vez me has olvidado Bebé, no soy tan mal Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual no te explico, igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y desaparecen todas tus dudas Igual no he fallado, pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Déjame besar de nuevo a tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Bebé, no soy tan malo Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual no te explico, igual y no entiendes Igual y te abrazo con mucha ternura Y desaparecen todas tus dudas Igual no he fallado, pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Déjame besar de nuevo a tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Igual y te abrazo con mucha ternura Igual y le robo un beso a tu boca Te abrazo con mucha ternura Y desaparecen todas tus dudas Igual no he fallado, pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Déjame besar de nuevo a tu frente Igual y te pido volverte a mirar El último viernes Con amor 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 Cuéntame tus fantasías Que puedes ser igualita Que la mía La plaza El sol El mar La isla vacía Dibuja con tu mirada La parte que en mí Veas de dibujada Y pinta la de color Y a ti más te agrada Me encantaría ser el río Que lleve tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío La arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos Del mío es llevarte En mi alma hasta el cielo Y verte al fin Martín En tu propio vuelo Con amor Norma mía Norma mía Abrojame un rato Quiero ser la melodía Que entones Cuando estés llenar de alegría Y digas en tu Cantar Que solo eres mía Cuéntame si algunas veces Me extrañas apenas La tarde oscurece Vienes mi nombre a ti Cuando te amaneces Me encantaría ser el río Que lleve tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío De arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos El mío es llevarte En mi alma hasta el cielo Verte al fin Partir En tu propio vuelo Con amor El polaco Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé Verme sufrir Dices que alejas Que me voy de tu vida Y como crees que me siento Hoy sin ti ¿Por qué te fuiste Si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste Si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Inventaron de mí Y ojalá Te encuentres otro Que te quiera más que yo Que te besen mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Hoy vuelto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo Que te fuiste Si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Para perderte así Que te fuiste Si no te engañé Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Fueron momentos tan bellos en mi vida Dices que alejas Dices que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento Hoy sin ti ¿Por qué te fuiste Si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Van a perderte así ¿Por qué te fuiste Si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te besen mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Hoy vuelto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Te llevé al cielo como yo Que te fuiste Si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Que te fuiste Si no te engañé Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Me abandonaste por mentiras ¡Y gracias por brands! ¡Y gracias! ¡Y gracias por habernos